Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les tengo otro artículo. Este artículo se tratará sobre cómo mantener la energía masculina en una relación. Es para hombres. La energía masculina es analítica, impaciente, asertiva y lógica. Lo masculino se trata de hacer, crear, moverse con propósito y tomar decisiones. La energía masculina quiere ser capaz, perseguir y obtener. La energía masculina quiere ser necesaria. O sea, lo más importante para un hombre es que lo necesiten y respeten. Y esto sería para las mujeres. Lo más importante para un hombre no es el amor, sino que lo necesiten y lo respeten. Eso le hace sentir bien a un hombre. Las mujeres no lo van a entender, pero los hombres sí, que hemos estudiado sobre el tema, vamos a entender eso. Para el hombre lo más importante es el respeto. Cuando una mujer le respeta, al hombre le necesita o lo necesita. Por favor, suscríbanse a mi canal que les traeré otros videos interesantes sobre el tema. Hay una creencia equivocada en estos días de que las mujeres son más fuertes que nunca, cuando realmente la verdad es que siempre han sido fuertes. La única diferencia ahora es que existen mayores oportunidades y vías para expresarlo. Desafortunadamente, algunos hombres pueden encontrar intimidante la idea y la realidad de salir con una mujer fuerte e independiente. Los conceptos erróneos sobre lo que estas mujeres necesitan y esperan son confusos, y cuando los seres humanos están confundidos, pueden tener un impacto negativo en los objetivos finales que se intentan alcanzar. En este caso, el objetivo es el amor y la compañía. El consejo que queremos impartir hoy es la necesidad de mantenerse fiel a tu energía masculina como hombre. En una relación para que funcione en sí, tiene que haber una polaridad. ¿Qué significa polaridad? Tiene que haber tanto una energía masculina como una energía femenina. Si no hay esta polaridad en la pareja entre el hombre y la mujer, de energía masculina y energía femenina, simplemente van a ser como amigos, o van a vivir como si vivieran dos personas en una casa, que no tienen ningún tipo de relación. Pero cuando hay la polaridad entre la energía masculina y la energía femenina, va a haber pasión y amor entre los dos. Porque los polos diferentes como en el imán o un magneto se atraen, y los polos similares se repelen. Y esa es la clave. Una de esas claves es ser caballero está permitido. La caballería es un comportamiento que los hombres se abstienen una y otra vez, por temor a que se interprete como condescendiente e incluso insultante. Cualquier mujer que sea insultada, se sienta menospreciada o amenazada por hacer que un hombre saque una silla o abra una puerta, tendrá que hacer su propio trabajo. Es importante que no absorba esto en su propia psique, o cambie lo que es natural para ti. Una parte central de tu energía masculina se trata de ofrecer protección o seguridad a las personas que te rodean, entonces acepta esto como hombre. No tiene nada de malo querer ayudar a una mujer en su vida, mejorar una situación o corregir algo que salió mal. No tengas miedo de tomar la iniciativa en tu propia vida y en tu relación. Si realmente eres quien eres, exprésalo. Hay una gran diferencia entre tomar el control y ser excesivo o estar seguro y ser arrogante. Así que no te avergüences de honrar tus impulsos. Respeta tus propias necesidades. Escucha lo que tu pareja quiere y necesita de su relación. Pero no permitas que esto opaque las cosas que son importantes para ti. Puede haber mucho enfoque en lo que el hombre puede, como proveedor en las relaciones, el darle estabilidad y seguridad. Pero en realidad necesita proporcionarse él mismo estas cosas primero, antes de poder suministarlas de manera genuina y constante a los demás. Todo nos gusta complacer a las personas más cercanas a nosotros, pero no se puede hacer de manera saludable si es en detrimento de nosotros mismos. Mantenerse fiel a tu energía masculina significa aprovechar tu fuerza vital y tomar decisiones que le sirvan tanto como a quienes lo necesitan. Si no tienes respeto por tu propia supervivencia mental y emocional, entonces no puedes pedir o esperar que la otra persona lo haga por ti. Considera lo que te hace el hombre que eres. ¿Qué actividades o sentimientos son esenciales para mantener esto en ti? Una vez que lo sepas, hazlo y asegúrate de que los que te rodean también lo hagan. Vulnerabilidad. No asumas que la vulnerabilidad es algo puramente de las mujeres. La vulnerabilidad es un dominio de los seres humanos y sin ella no podemos vivir una vida plena y conectada con quienes nos rodean. Ser vulnerable no significa vivir en un estado de inseguridad o dejarse tan abierto que cualquiera puede entrar y aprovecharse. Permitirse ser vulnerable se trata de saber cuando te conviene bajar la guardia e invitar a personas especiales. Ser hombre se trata tanto de reconocer cualquier debilidad que tengas como también las fortalezas que se encuentran junto a ellas. Serán partes de tu personalidad. Sólo hará que resurga de otras maneras. Así que, cuando sea posible, apunta directamente al meollo del asunto. Agarra los desafíos antes de que te agarren a ti. Cultiva tu estado de alerta. Esto puede ser algo que obviamente no es evidente, pero estar alerta es una verdadera habilidad que puede ser aprovechada como parte de tu masculinidad. Al igual que la intuición de una mujer, su capacidad para detenerse, su capacidad para detectar cambios en el entorno y las situaciones es una habilidad innata en las mujeres y no debe ser ignorada por el simple hecho de parecer relajada o tranquila. Siempre ten la confianza de decir lo que ves y si es necesario de actuar en consecuencia a lo que sientes. Como les iba diciendo, la polaridad es lo más importante en una relación. En una relación para que esa relación sea duradera y sea ameno para los dos, tanto para el hombre o para la mujer, debe haber la polaridad. En este video discutí algunos de los rasgos de la polaridad masculina. En un futuro video discutiré los rasgos de la polaridad femenina. En esta nueva sociedad que tenemos, muchas mujeres se han vuelto muy masculinas. Es también que sean masculinas en su trabajo, en su profesión y en su vida, pero cuando están en una relación con un hombre, es bueno mantener esa parte femenina que nos gusta tanto a los hombres. Y muchos hombres se han vuelto muy femeninos, muchos de ellos porque no han tenido padre en su vida o sus mamás han sido las que han controlado el hogar y nunca han tenido una presencia masculina que les enseñara a ser hombres, razón por la cual los matrimonios y los divorcios hoy en día son altos. Más del 70% de los divorcios eran iniciados por mujeres. Y más de la mitad de matrimonios se divorciarán en menos de 5 años al parecer, parece que leí en algún reporte. Estas estadísticas solamente son de países desarrollados como de Europa y Estados Unidos y Norteamérica más bien, porque ahí hacen estos estudios. Pero lo que funciona en un humano en Estados Unidos, un país desarrollado, funcionará en un humano en África, porque somos la misma especie. Evolucionamos de la misma manera y aunque creamos que somos diferentes, no lo somos. La razón por la cual es importante entender que los hombres y las mujeres no hemos cambiado. Seguimos reaccionando a las cosas que reaccionábamos hace miles de años. Y en este canal trataré de educarles al respeto, ya que no he visto canales así en YouTube o en español. Gracias. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres, con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet, que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado.